Una competencia internacional a finales de noviembre hizo que Abraham Serrano tomara una decisión sobre competir en el Chiripó 2021. El cambio de fecha de la carrera para el 4 de diciembre complicó su calendario y por eso Teste ya confirma que estará ausente de la prueba de los 34 kilómetros. En el caso mío, pues el 21 de noviembre tengo programado una maratón fuera del país y pues ya se me hace imposible el poder participar en la carrera del Chiripó este año. Serrano tenía todo listo para competir en el Chiripó el 15 de mayo, pero el cambio de fecha por la pandemia para el primer sábado de diciembre lo hizo priorizar. Ya que la carrera que tengo afuera es importante, entonces pues en el caso mío esta nueva fecha sí me afecta porque ya tenía una planificación de lo que iba a ir haciendo en este segundo semestre. Esta será la segunda ausencia consecutiva que tendrá el atleta de la zona de Los Santos en 2020 por lesión y ahora por calendario. Son cuestiones que suceden, la pandemia es muy impredecible, todos estábamos esperanzados en que la carrera iba a poder realizarse, pero no se pudo, entonces pues ahí son cosas con las que hay que jugar, con las que hay que manejar, entonces pues igualmente a los atletas que puedan realizar la carrera en esa fecha también pues desearles lo mejor y que sea ojalá una buena carrera para todos. Otra gran interrogante es Juan Ramón Fallas.